En la Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde Jiclima Utilizaza, estuvimos realizando esa jornada de atención donde trajimos toda la institucionalidad, toda la administración en pleno, donde estaba la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobierno y otras entidades más acá en territorio. Decidimos hacer un acompañamiento visitando cada una de las casas, en este caso desde la Secretaría de Gobierno, con rehabilitación basada en comunidad, conociendo cuáles eran las problemáticas de discapacidad de la zona. Hemos venido trabajando por la comunidad y seguiremos trabajando por la comunidad, porque Puerto Pinzón es primero. Sí, muy importante, porque es un beneficio para la gente, o sea, hay muchos que no tienen plata para salir para los viáticos, entonces vienen a brindar el servicio acá a Puerto Pinzón. Muy bien, muy bien, buenos, buenos los servicios, me gustan, me gustan los servicios, porque lo atienden bien a uno, sí, elegante. Agradecerles a todos ustedes que nos vienen a atender a lo bien aquí a la vereda, gracias a todos. La comunidad en general, todos se muestran muy contentos, agradecidos por este Gobierno del campo, porque ahorran dinero, tiempo a la salida de Puerto Boyacá, y porque vienen todas las dependencias y se les facilita hacer todas las diligencias que tienen que hacer. Pues, de todas formas, agradecerle primero a Dios, y muchas gracias al alcalde de Giclín Mutizaz, a toda la cúpula de trabajo de la Alcaldía Municipal, porque la verdad es un equipo súper bien, y excelente me parece este programa. ¡Suscríbete al canal!